Hola como estas? Soy Juan MAPARADISO y estamos en un nuevo video en el canal. Me vine a Los Angeles Gang Club a probar armas de verdad. Natalia hacía dispararnos con Natalia y disparaba cosas de mentira. Entonces nosotros vamos a hacer las cosas de verdad. Vamos a disparar armas reales. Antes que nada suscribite al canal de Juan MAPARADISO y seguime en Instagram. Si, yo lo digo asi. Tengan en cuenta lo siguiente. Esto no es un juego, no es un juguete, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Hay mucha gente, hay mucha seguridad, si te mandas una cagada te caigan a tiro. Entonces tenes que portarte muy muy bien. Así que nada, que sea lo que Dios quiera y nos vemos en día. Buenas papas, vení, seguime, vamos a ver que haces. Si, exactamente, con ese señor. Vamos a comenzar entonces de menor a mayor. Arrancamos primero con esta que es la 911. Vamos a sacar el descargador. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con Natalia y la Mira Shooter. Vamos a meter la bala así, ¿entendés? Y la cargas así para abajo, así. Ayudar con el dedo si querés, ¿entendés? Ahí la vas por ahí. Le ponemos el cargador. Y acá lo que podes hacer es, o tirar la cordelera para atrás para que cargue la primera bala, o le das para acá abajo así. Y listo, la mierda. Vamos a probar con el primer chillo que pasa. Le pegué un ojo, no sé si se vio bien, pero le pegué un ojo. Después de la vez que le agarró la mano... Es medio complicado porque me tengo a poner de espalda la cámara, pero ya fue todo. Vamos a empezar a meter el calibre de la Poco y en este caso vamos con mi amiga, la de Seregle. O la de Seregle. El procedimiento del cargador es exactamente lo mismo en todas. O sea, lo tenés que poner así, lo cargás, salvo cuando tirás con un fusil o con otra cosa que distinta. Ahí la mano cambia. Pero así le podés meter esta carga 7, como en el Counter, así que está bien. Ya, ya. Ya. Ya, ya que va a ir. Ya, ya que va a ir. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya sí. Me acabo de quemar re violento Con un pedazo de pólvora Normalmente lo que haríamos sería cambiar el blanco Porque si no, no sabés a qué le pegaste antes Pero lo que voy a hacer ahora es como Las que tiramos son calibres diferentes Los agujeros que tienen son distintos Entonces más o menos está todo bien Y para terminar con las pistolas Vamos con las pistolas Son bastante grandecitas Son como un dedo Y mirá que yo no tengo de lo chiquito La gran Macri Vamos a poner ahí Distorti Ahí tené ¿Dónde me salió? ¡Rése! El camarógrafo está temblando no puede más Pensé que te había pegado Te cagué todo boludo Vamos a traer ahí después Para ver qué andan A ver Tenirlo Bueno, bien Todas en la capocha En el ojo Están todas más o menos adentro ¿Viste? Bien Una sola afuera Bastante bien Por ser este Cada mano que tengo es una cosa de loco Vamos con mi amigo ¿Eh? Vamos a poner acá Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Lo vamos poniendo así Esta carga es una gocha No sé cuánta carga La vamos a poner toda la que entre Cuando se empiece a poner duro Lo vamos a dejar El truco de esto es calzártelo bien en el hombro Para que no te arranque la capocha Tiene una mira Que es una Red Dot En este caso se llama Red Dot Pero si te podés fijar por ahí adentro Mirá por acá adentro de la mira ¿Eh? Es verde Ponemos el cargador Lo tomás ahí Le das con esta que está de este lado Acá Para resaltarla Una vez que terminamos exactamente lo mismo Hacemos como John Wick Apercazo de control y activás para el costado ¿Eh? Te fijás que queda bien abierta Y si no queda bien abierta la trago Tira de casa arriba de la mesa Para que no te vengan a cagar a pedo Tengo todos los ojos empañados ¿No? ¿Se ven empañados? Mirá Bueno, volví Bueno, les voy a decir la verdad Nunca tire con el topeta de esta La primera mano la podemos poner acá La metemos adentro Ya la tenemos ahí adentro Y después le podemos cargar de abajo Pero no le voy a cargar ahora Voy a estirar uno Para ver cómo me siento Si me siento cómodo Si es una bestialera Y después vemos Eso es lo más lindo del mundo No, 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 no Mirá el agujero Pará, pará Pará, pará Que tenía que ver eso Mirá el agujerito de Robertito Dos dedos le entra Dos dedos le entra Bueno Bien Roberto Muy, muy bien Bien Vamos Va Le hice mierda el cosito Le volví a la mierda El chingulé Le voy a dar El gancho Fue sin querer Ahora vamos a tener que llamar Muchacho Que le venga a dar una mano Para ponerlo como corresponde ¿Entendés? Ahora para terminar Voy a hacer algo re distinto Voy a agarrar Y voy a tratar de salvar a la rehén ¿No? Con la escopeta esa Tenemos a la señora rehén Que es como una señora Mirtha Legrán Que tiene unos cuantos años Y un señor bueno Medio de color Que está teniendo Y acá como Vamos a tirarle a la rehén ¿Con todas? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos 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 A ver acá Ahí Y Vamos Para la rehén no Al tipo hay que tirarme Estaba diciendo cualquiera Bueno Acá vamos a no mostrar ¿No? ¿Tiene? Le despeinamos la peluca Mienta al gran Quedó melaco Hemos rescatado a la rehén Y se ha llevado nada más Que dejame ver cuántos tiros Un tiro en el brazo Dos en el hombro Y uno en el medio Esa pero está bien Así que bueno Espero que Que sobreviva Porque era una buena mujer Y este fue entonces El video de los otros Espero que les haya gustado Si les gustó por favor Ayúdenme con un like Déjenme Un comentario lindo Apoyándolo Tengo el sol Que me está reventando El ojo izquierdo Pero está todo bien Igual Yo los quiero mucho Suscríbanse al canal de Juan Síganme en Instagram Y nos vemos en la próxima En otro video Con otra cosa loca Que ustedes quieran que haga Y si no quieren que la haga ustedes La voy a hacer yo Porque tengo ganas de llover Así que me voy Y sigo hablando muchas pelotas Gracias